Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ceci Madero de la Agencia de Conversión Marketing desde Monterrey y en este video te quiero explicar cuáles son los pasos que tienes que seguir para tramitar ya sea tu aviso de publicidad o tu permiso de publicidad ante Cofepris. Desde el año pasado he estado recibiendo estas preguntas de parte de diferentes médicos en la comunidad, obviamente acá desde Monterrey, y pues no había tenido la oportunidad de hacer toda la investigación completa para determinar realmente cuáles son los pasos a seguir hasta el día de hoy que finalmente pues la pude completar. Antes de decirte cuáles son los pasos, quiero dar las gracias a la doctora Anilu Herrera por mandarme información para poder llevar a cabo esta investigación, a la doctora Gabriela Alarcón y a la doctora Eugenia Lartigue que inspiraron este video para la comunidad médica. Bueno, pues sin más te explico, hay dos tipos de cosas que puedes sacar ya que han estado circulando diferentes temáticas en internet sobre las multas que está llevando a cabo la Secretaría de Salud dentro del área médica por no contar con estos avisos o estos permisos. Bueno, lo primero que tienes que saber es cuál es la diferencia entre un aviso de publicidad y un permiso de publicidad. Si eres un médico independiente, es decir, no estás trabajando para alguna clínica y quieres hacer tu propia publicidad, en este caso lo que tienes que tramitar es un aviso de publicidad. Esto aplica para los siguientes casos. Para profesionales de la medicina, lo voy a leer porque aquí traigo mi acordeón, está bastante largo el tema, odontólogos, veterinarios, biólogos, bacteriólogos, enfermeros, trabajadores sociales, químicos, psicólogos, ingenieros sanitarios, nutriólogos, dietistas y patólogos. Todos ustedes entran dentro de la categoría de profesionales de la medicina y solamente necesitan tramitar lo que es el aviso de publicidad. Este está completamente gratuito y es mucho más fácil que en el caso de que estés vendiendo algún producto o pertenezcas a alguna clínica. Y ahorita entramos en ese tema. Entonces, si entras dentro de estos rubros, debes de llenar el documento que te estoy dejando aquí en la descripción del video para que lo descargues y debes de llenar este documento completamente con tus datos y los datos de tu agencia en caso de que cuentes con ella. También debes de presentar lo que es tu proyecto de publicidad. La verdad es que es bastante sencillo, no tienes que mandar los gráficos. Según lo que entiendo, solamente es cuestión de llenar el apartado número 5, dentro del cual te pregunta dónde vas a hacer tu publicidad, a quién vas dirigido y en qué horario la vas a estar haciendo. Como en tu caso no estás vendiendo algún producto o no eres parte de alguna clínica, muchos de los apartados, como el apartado 4 del documento, no aplicará para ti. También hay algunas partes dentro del apartado 5 incluso que no aplican para ti, sobre todo los que hablan de formato y de tiempo. Así que en esta parte pues está bastante sencillo. Lo complicado pues es nada más la espera que conlleva hacer el trámite. Hay que descargar el documento y hay que también llenar el requisito de tener nuestro número RUPA. Este número es como una CURP, por decirlo de alguna manera, aunque obviamente no es una CURP, sino que es un documento, es un número único también que te permite hacer trámites administrativos y de acuerdo a lo que dice la página del gobierno es que sirve para llenar todos los trámites que tú hagas van a estar en un solo archivo con tu número RUPA. Así que también te voy a dejar dentro de la descripción el link para que puedas tramitar este número, el cual también es completamente gratuito. Una vez que tengas tu número RUPA y que tengas lleno tu solicitud, la debes de enviar por correo postal a la Ciudad de México. Aquí te dejo también la dirección en la descripción de este post. Y tienes que esperar alrededor de 15 días hábiles para que te puedan dar tu aviso de publicidad. Una vez que ya tengas tu aviso de publicidad, debes de integrarlo en tu página web y en toda la publicidad que tú hagas, ya sea digital o de manera tradicional. Ya sea cualquier flyer o si vas a hacer televisión, radio, siempre debes de llevar ahí tu permiso, perdón, tu aviso. Ahora, hablando del tema del permiso, si tú eres una clínica o estás vendiendo algún producto que vaya relacionado a la salud, ya sea que se lo vayas a vender a otros médicos o directamente a la población, ahí sí tienes que tramitar tu permiso completo. Es la misma solicitud que te estoy dejando, pero pues debes de llenar ahora sí que todos los rubros y todos los campos y anexar además todas las evidencias que tú tengas para hacer las reclamaciones de decir este producto sirve para esto. Si hiciste algunas pruebas de campo o si tienes algunas pruebas químicas, debes de integrarlo todo en el expediente, así como toda tu publicidad física para que el departamento de la COFEPRIS en el área de salud puedan verificar todo lo que tú vas a decir y que coincida realmente con lo que estás diciendo que tu producto o servicio es capaz de lograr. Es muy importante esto porque una vez que tú mandas el trámite, ellos no te garantizan que el trámite va a ser aceptado, sino que tú estás pagando las diferentes cuotas que vienen en la página oficial, que también te dejo el link, tú estás pagando por el derecho a que te revisen esa publicidad. Entonces es muy importante que tengas claro que estás cubriendo realmente todos los requisitos para que no te las rechacen y no pierdas tu dinero. Para este caso te voy a recomendar que te acerques ahora sí con una agencia y con un abogado para que realmente puedas llenar los requisitos de la manera correcta y pues realmente no pierdas tu dinero. Pongo a tu disposición la agencia de conversión marketing y también el bufet de abogados que tenemos asociado a la agencia para poder llevar a cabo estos trámites. Y bueno, pues realmente este video va más que nada dirigido a la comunidad de profesionales de la salud que fueron quienes me incitaron a hacer esta investigación y que espero que realmente les haya servido este video y toda la información que pueden encontrar aquí en este post dentro de mi blog. Si estás viendo este video en YouTube vas a poder encontrar el link directamente al post dentro de mi blog para que puedas ver con todo detalle la información de que te estoy platicando el día de hoy y pues que me dejes también por favor tus comentarios si esto te sirvió y pues muchísimas gracias por inspirar estos videos para la comunidad. Si tú tienes algo que quieras aprender sobre publicidad o algo que no te quede claro sobre trámites déjamelo también en tus comentarios para yo poderme poner manos a la obra y poder sacarte de dudas. Muchísimas gracias y quédate aquí al pendiente de mi canal.